Que ayer fue negro, saco de gaño, escasos años, los 17 recién cumplidos Vuela de nido, la abuela es tu vida, el alma tranquilo, mi dulce niño Vuela, vuela, ven a, toda no te alcance, vuela que no te alcance Vuela, vuela, ven a tomar una herida, vuela, vuela, si quieres cambiar de vida Vuela, 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 vuela Vuela, 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 v La que quiera la vuelta, sí, sí.